Hola, soy Angélica Sátiro y estoy involucrada con el Proyecto Internacional de Filosofía para Niños y Niñas. Vengo a hablar de Margaret Sharp, una filósofa que nació en los años 40 en el Brooklyn, Nueva York, Estados Unidos, y murió en 2010 en Chiapas, México. Esta filósofa fue la gran colaboradora de Matthew Lippmann en la creación del Proyecto Internacional de Filosofía para Niños y Niñas. Además, él teorizó sobre la comunidad filosófica de investigación, sobre feminismo y filosofía de la educación, sobre carry thinking, que es lo que podríamos llamar de pensamiento cuidadoso, pensamiento cariñoso. Además, desarrolló una teoría sobre la simpatía inteligente para una ética global. Ella fue autora de distintos tipos de publicación, bien como de novelas filosóficas. Margaret Sharp es una mujer muy importante en el escenario internacional de filosofía para niños y niñas, ya que gracias a ella hubo una gran difusión de este proyecto y todo un proceso de formación en posgrados. Ella fue, digamos, la portavoz mundial de la línea de filosofía para niños y niñas, y merece ser recordada como una filósofa que vale la pena ser leída y conocida y reconocida. Gracias. Gracias.